¡Chunta, chunta, chunta, chún! ¡Vamos a comer atún! ¡Vamos a comer pizza de atún! Compre medio kilo de masa para bolillo en la panadería. Extiéndala. Póngale salsa de tomate con hierbas de olor y, claro, una lata de atún. ¡Mmm! ¡Riquísima! ¡Chunta, chunta, chunta, chún! ¡Vamos a comer atún! ¡Chunta, chunta, chún! ¡Como uno! Vicente Fernández, compadres, con un tema de Humberto Rivera. El último éxito que presenta Vicente a su consideración. Saludos a Arvide y Santa Lucía. Yo quiero saber de ti Porque ya hace mucho tiempo De que sucedió el momento que me burlara de ti Yo quiero saber de ti Porque todavía me acuerdo De aquel año tan inmenso que te hiciera aquella tarde Cuando yo te conocí No vaya a ser que algún día Pudiera perder la vida Y que no te vuelva a ver No te dejo de querer No te dejo de querer Puedes de comprender Que quiero volver, volver ¡Volver! ¡Vamos!